Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Garen top, vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a ver qué tal sale, y antes de empezar, también deciros que se va con prender, no con TP, ¿vale? Lo único que se me ha olvidado, se me ha ido la pinza, no sé por qué coño, y me he puesto pues TP. Así que es una puta porque Garen tiene un daño abismal. Y además Rene que es bastante agresivo, así que me vendría bastante bien tener prender, pero bueno, tampoco está del todo mal, así que... Y estoy aquí jugando con suscriptores, ese que le está haciendo el tonto, que está, no sé, que le están tocando algo, pues, es uno de los subs. Ves, es que ves, comprender, ya habría matado a este, putada. Ah, bueno, vale, le he matado, pero comprender me habría sido más fácil, ¿vale? Ahora, ya que le he matado, o bien hay que tener cuidado por si viene el junga enemigo, ¿habéis visto el junga, chicos? Eh, sí, bajo. Vale, vale, bajo, entonces perfecto. Entonces puseo... Cabrón, me habéis dicho bot. No metí, no metímeis, cabrones. Bueno, chicos, ya sabéis que lo más importante es siempre pulsar la línea a esta torre, porque ahora toda esta oleada la va a perder Rene y con eso pide mucho. También he pensado que no tiene TP, al tener prender, pues, tarda más en llevar. ¿Cuál es la putada? Que yo tengo ya TP. No tengo prender. Y usar TP ahora sería una tontería, porque usar el TP está bien, o bien en medio de línea, o bien ya tirando a tu torre. Pero es que tirarlo aquí, ¿pa' qué? Si estoy pegando a su torre. Así que nada, chicos, si necesitéis ayuda, pegar un grito, decir, ¡cajo TP! Y voy a alguna línea. ¿Alguien sería para este...? Para bot, para bot estaría bien, lo único que estáis muy puseados, así que nada, prefiero... Me guardo el TP y ya está, tampoco pasa nada. Pero vale, vuelvo a decir que se va a comprender con Galen, ¿vale? Que luego me viene el típico diciendo, ¡ah, menos gilipollas! Y es porque no he escuchado en el principio que he dicho. Es que quito una bestialidad a Galen, y luego se cura entero. ¡Qué asco da! ¿Veis? Otra vez. ¡Qué asco da! Es que es la hostia este campeón. ¿Y el daño que hace el...? Jodío. ¡Qué asco da! Por favor, llegó a BG. Y porque no he ido con el prender, que si no, se iban a cagar. Vale, pues va bien la cosa, poco a poco. Ya sabéis, chicos, se la agitea, y podéis utilizar la Q para la agitear también. Por si creéis que no vais a la agitar bien, pues usáis la Q, o dais básico y Q a otro minion. Como suelo hacer yo muchas veces, para la agitar dos a la vez que están casi muertos. Son pequeñitos trucos. ¿Ves? Como ahora. He matado un minion y a la vez otro. Uy, ese se me ha ido, pero bueno. Bueno, vuelvo a pulsar las líneas. Vuelven a perder todos estos minion. Vale, ya está aquí. Sobre el jungla. Vale. ¿Puedo quedarme aquí? Tengo TP, me voy a quedar. Oh, mira, jungla. Hola. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Mira. Vale, Graves ya no tiene... No tiene flash, ¿vale? Oh, pobre Graves, ¿eh? Debe estar ni la mierda, ¿eh? Sin vida. Se ha tenido que ir a la línea. A la línea base, ¿qué diga? Tengo. Tenía el... El cerrado, ¿no? Tengo TP, tengo TP. Por si acaso. Puedo tirarlo a bot, pero... Tampoco tenéis un guarda ahí muy bien puesto. Ay, mira. Renek otra vez. Espera. Un momento. Hacidlo. Hola. Furecita está ya, tiltadísima, seguro. Lo único que va a venir Graves ahora, en cero coma. ¡Tengo una ulti! Hostia, espérate. ¡Pum! Me estaba por culo. Bueno. Qué asco de ganen, por favor. Normal que luce tanta gente ahora. Qué asco de ganen, por favor. Sí, uso TP en bot. Espera, no puséis, no puséis, no puséis. Espera, espera, espera. Espera. Voy a base, compro esto. Sí. El bacteriófago. Vale, a ver. Una. Dos. Bueno, espérate. Están a mí. Joder, podríais haber pusheado más, cabrones. Pusheado más, que diga. Haber dejado pushear más. No, es que sé. Si el guarda estuviera aquí, a lo mejor. Pero no. No, no, no. Vale, voy a mid. Voy a mid. Voy a mid. Voy a mid. Pero avísame, Irelia, cabrón. ¿Para eso? Cabrones. Creí que te mataba más rápido. Vas a aguantar demasiado. No, pues no, pusheo a mid. Suerte. Vale, le hago conter a Yasuo, si queréis cambiar línea o algo, porque esté jodida. No, está bien. Vale. Lo que aguanto. Vuelvo a top. Ya sabéis, chicos, si tenéis un TP mal como acabo de hacer ahora, porque creí que Irelia moriría antes y parece ser que no. También ya sabes que es tontito y se ha metido en torre a la bestia. Pero bueno, en estos momentos, pues mira, aprovecha ya que has tirado el TP, puse a la línea como he hecho yo, va a llegar a torre y me pira. Y ahora está perdiendo tiempo, Grapes, así que bien. Ahora lo que se puede hacer es el front lane, este es lo de... Lo de... Eh... Joder, sale en inglés y no en español. Eh... Joder. Solo agitear en línea, congelar, no me salía. Congelar la línea para que René no se quede ni experiencia ni... Ni oro, ni uno ni otro. Ya, va a intentar al meterse. ¿Qué os apuestáis? Al gilipo, ya sabéis. Ya, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Ves? Está perdiendo una de experiencia y de oro y su puta madre. Pero bestia, ¿eh? Yo os recomiendo que la culo uséis contra el gordito, el minion gordo. Para no perderlo. Nunca. ¿Ves? Yo puse haría si tuviera el TP. Pero ya que no lo tengo, pues mira. Ahí está. Mejor vemos unos pocos golpes de minions. Es que mira lo rápido que se cura, Garen. Qué asco da el campeón, por favor. Qué asco da. Bueno. Uy. Le he ido a tirar la ulti, pero no. Yo creo que no lo mataba, así que... Volvamos a... Ya me iré regenerando de vida y él no. Así que... Pues seguimos a lo mismo. Me voy a quedar aquí. Seguimos congelando la línea. Que se joden. Se va a acercar otra vez. ¿Ves? Ven, ven. ¡Pum! Hasta luego. Perfecto. Sigamos a lo nuestro. Ahora sí, vamos a pusear a full. Porque él no tiene TP. Así que puseamos a full. Ahí, ahí. Pium, 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 pium. Pusamos la Q con el gordito. Siempre que podáis, por si acaso. Para no perderlo. No vayas, eh. Que se os vaya la pinza. Como me pasa a mí siempre. Vale, perfecto. Hemos pusado la línea. Ahora pierde todo este farmeo. También pierde el gordito. Vale, a ver. Ya que estamos dándole tanto, tanta, le estamos haciendo tanto daño. Estoy basta por pillarme el puño de Jaurin casi de primera. Pero nada, nada mejor que la cuchilla negra de primeras. Así que, y esperamos a las botitas. Así corremos más y le damos más de hostias. Hay que tiltear. Tenemos que tiltear a Renek. Debe estar hasta luego ya de morir tanto. Es que lo que os dije, Garen está muy, muy roto. Y a Renek la ha cagado porque al principio tenía que haber jugado más agresivo. Menos agresivo, que diga. Lo que le ha pasado es que me ha visto sin emprender y habrá dicho, puedo con él. Y no. Vale, vuelvo a la acción. Chan, 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 chan. Hola, Renek. Ven para acá. Ven, campeón. Ven. Renek. Joder, qué cabrón. Pues nada, sigo congelando. A joderle. Eh, tú, el dragón, chicos. El Drake. Drake. GG. Bueno, chicos. Máñez no guantes. Ahora voy a Renek. Voy a seguir congelando. Renek lleva 38 de farm. Por favor, no lleva nada. Porque le estoy jodiendo demasiado. El gordo me lo tengo que quedar, si o sí. Qué grato. Es que cabrón. Maldita salta a Renek. Pues nada, que sigo perdiendo minions. Total. Aunque sí que es verdad que congelar tanto tampoco es bueno, porque hace que Renek, que Garen, pierda más minion también. Qué es lo malo, que como Garen no es a distancia, no jode a distancia, no puede golpear. Tiene que ser cuerpo a cuerpo. Si estás bajo la torre del enemigo, si estás bajo la torre del enemigo, no puedes joderle el farm, porque ¿qué haces? Te metes en torre así, porque sí, en Byteface, tampoco puedes. Por eso mismo me prefiero congelar con Garen. Si fuera lo mejor Queen, si llevas al campeón Queen, por ejemplo, que es a distancia, o cosas así, pues entonces sí, porque le jode a mano poder. Incluso bajo torre. Pero como no lo llevo, pues lo sigo jodiendo, no se joda. Además, ya casi tengo TP, así que... No, ese minion... ¿Y este? Vale, no he perdido ninguno. Guay. Guay, qué pena. He intentado hacer lo que os dije. Lo de básico Q. Y he perdido el gordo. Y la de hoy ya, sorry. Ahorita acabo de tirar la división. Ya sabéis, chicos, después de maximizar la Q, se maximiza la E, ¿vale? ¿Qué hace esta, Renek? Se creía que me iba a meter en torre, ¿o qué? Renek se creía que me iba a meter en torre y no. Tengo TP, ¿eh? Lo acabo de conseguir ahora. Puff, mal posicionado. ¿No tires guarda ahí? No, no, nada. He hecho bien, eh, no. Iba a tirar aquí el TP, pero menos mal que no lo he hecho. Y... Voy a congelar. Voy a congelar, me quedo aquí. Para que no lleven a torre los minions enemigos. Creo que deberíamos hacer el Draco. Vale, lleva 52 minions. Vale, le salgo 38, así que... No está mal. Uy, perdí ese minion. Parece que no, ¿vale? Pero cuando juego en LAN tengo un poco de lag. La gente dice, guau, son solo 166. Quieras que no, se nota. Claro, yo estoy acostumbrado a jugar con 32 MS. Que eso no es nada de lag, pero nada. ¿Qué pasa ahí, claro? Estoy tan acostumbrado que al jugar en LAN... Puff. Joder, el Galen está todo gordo, ¿eh? Me como todos los minions, macho, cuando quiero avanzar. Qué asco. Cago en la puta. Ese, ese, por si acaso. No creo que vaya a otra línea ni de coño bravo. No, mira, está aquí. Hola, René. ¿Vamos a ir a corazón? No, ok. Ok. Uy, creí que era lag. Le he dado a lag y sin querer le he dado a la Q. ¿Ves? Es que no lagiteo bien del todo en LAN. Se me hace raro el maldito lag este. Tengo que acostumbrarme a jugar con este lag. Que muchas dirán, pues yo juego con 300 o cosas así. Vale, me la suda, pero... Cuando te acostumbras tanto a jugar con esta mierda... Me ha vuelto a ponerse la Wilti. Está bien. El Rift se está subiendo. Sí, es muy probable. Qué hostia le doy a Renek, por favor. Puto Garen, es que es la hostia, en serio. Pedazo de champ, tío. Tengo TP, tengo TP, tengo TP, tengo TP. Guard, guard, no hay de guard. Vale, ahora voy, eh. Voy, 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 voy. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Focus ya suave. Hijo de puta. Qué asco. Te averigamos. No. Putada. No, pero ¿qué haces, Irelia? Si ya me había ido, tío. ¿Para qué te metes? No, no, joder. No, no. Ya subo Wilti. Fof. Voy a por Nami. Me hizo flash. Word. El Graves está aquí. Jhin, atento, por si acaso. Bueno. Yo no voy a ser que tenga un guard aquí, me estén viendo y a lo mejor entren. Parece ser que no, así que... Qué pena de N, eh. De TP. Claro, es que se han matado a todos, pero en cero coma. Hasta Yasuo tenía el flash aún. Estoy yendo, Warwick. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Voy. Voy, 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 voy. Joder, qué asco. Es que... Me jode muchísimo las es de... Del puto Yasuo, macho. Seguid, chicos. Chicos. Ves, es que Yasuo me hace mucho counter con el tema de los tornados. Como Garen ni salta, ni se mueve, ni se desliza, ni nada de eso. Para tarea una tontería, bro. Chicos, bot, eh. No hay nadie en bot. ¿Qué hacéis todos en mid? Perdón. Voy. Vale, ya no. Nada, tú no subas. Y estoy congelando la línea. Joder, qué mal la hito con Tato Minion, coño. Vale, aprovecha ahí. Va, métete si quieres. Tengo la ulti. Pum. Hasta luego. Buena, Irelia. Ten cuidado. ¿Ves? Se lo hemos hecho. Qué pringao. Ten cuidado, ten cuidado. Coño, avísame que te vas a meter, cabrón. Vale, buena. No voy a esperar a que te fueras a meter, si no. Me metía contigo, tío. ¿Heraldo? Joder, yo solo puedo hacer esto con el pie. Si, Heraldo estaría bien. Vamos. Aquí hay que tener cuidado, porque vienen todos de base. Pero René no creo que haga tampoco. Así vamos a hacerlo. Vamos. Ya sabéis, chicos. Antes de meter una Q, voy a intentar hacer un básico Q. Porque, ¿veis? Mira, de ahí justo un básico. Y luego la Q. Es como casi un auto-attack. Buena mazo, la E de Galen, ¿eh? Lo de los saltitos. Bueno, los saltitos que llevan. Lo de la vuelta. No, déjamelo, déjamelo. Sí, sí, sí. Mejor. Vamos a correr, Neco, otra vez. Pobrecito, macho. Ah, se la... Se la esperaba, se la esperaba. ¿Vamos? ¡Oh, qué buena! Voy a entrar, voy a entrar. Vete si quieres, tú vete. Para que no te mate. Déjame a mí. ¿Ves? Por eso te dije, te tenías que haber ido antes. Pero nada, está bien. Ahora está. Le has dado una kill a Renek. Va a 1-6. Hemos perdido. Es para todos, Río. Debe estar mazo feliz. Por fin. Ida a mid. Ida a mid. Mid. Lo de los ya subo. Vale, pues bot. Que vaya la de exceso la bot. Puse a full y luego ya. Han cambiado... Han cambiado línea, creo. Yasuo ahora viene aquí. A top. Yasuo va a ser más una wall. Hay que tener cuidado. Está en el dragón. Ah, no. Y Yasuo estaba aquí en top. No creo que... Aquí. Graves. Graves y Yasuo a mid. Ah. Tiro el heraldo. Vale. Que no va quien, que no va quien. Voy a ir a... Estoy en todo rompiendo cosas. A full. A dragón. Sí, sí. Aprovechad. Van a venir dos a top. Yo creo. A ver. Yo tumbaré en mi. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ir a matar a mi. Ya que está el heraldo. El heraldo. Y otra vez. El netton tiene que estar till. Pobrecito. Y tantil. Que no va quien, que no va quien. Romper todo ahora. Aprovechad que van a venir todos a por mí a top. Mira como... ¿Ves? Sigo con el heraldo. Aprovechad, aprovechad. Seguid, seguid. No va que ir. Tiene que venir aquí por cojones. ¿Ves? Ya está Graves aquí. Que tío, tiene que venir pero por cojones. ¿Qué? ¿Me voy a matar a Graves aquí o qué? Joder. No jodas. No, Renek, hijo de puta. Voy a romper esto también. No jodas. Pobre Renek, eh. Buah, debe estar tilteado, no lo siguiente. Puede que sí me mate. No, tampoco. Vale, ya me voy, ya me voy. Ya está demasiado. Ya he roto aquí dos torres seguidas. Tres torres seguidas. He matado a Graves, he matado a Renek. Casi he matado a Renek otra vez. Ya no puedo hacer más, tío. Me piro. Espero que hayáis... No habéis roto bot, cabrones. Os he dicho que aprovechaseis. Nadie ha matado a bot, ¿o no? No, mira. Voy a bot y reviento. La verdad que no me tenía que pillar la lente del oráculo. Tenía que haberme pillado, dejarme esto. Totem centinela. Sí, hacía ATP en el inhibi de top. Dejando un guard y lo rompía, pero bueno, no pasa nada. Estoy yendo a bot, eh. Estoy yendo. Vamos a por Yasuo a full, eh. Píllalo, Nami. Nami, píllalo, píllalo. Vamos. No me ha dado. Cuidado, van para allá. Ando, gracias. Vale, buena. Qué asco de a Ganem, por favor. Corre, push out, push out. Voy, Irelia. Pobrecita. Estoy yendo, ¿vale? Voy a intentar matar yo a... A Nami. Solo son dos. Wow. Me quita, quito. Estoy fereado de cojones. Me la va. Voy, voy. Mío. Te puedo publicar ese. Os ha gustado el hit, eh. Os ha molado, os ha molado. Va, pushar eso. Yo voy a pushar esto. Esta línea de aquí. Está todo sola. Me da pena. Torrr. Aquí viene la peonza. Madre mía. Mira, Raves. Vamos a por Raves. Graves. Graves. ¿Te vas a salvar la ley? Graves. Ve por aquí. Seguramente se esté echando para atrás. Aquí no tiene ward. Perfecto. Nami, pero... Ten cuidado, tío. Tú vete, vete, Nami. Directamente, tú vete. ¿Ves? Me lo he mal. Suerte. Ya, ya. Un poquito de suerte has tenido, sí. Tengo TP, chicos. Tengo TP. Yo tengo un ward. Vale, me gusta. Es lo mismo. Tener un ward con TP. No, 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 no. Tengo R. Uy. ¿Por qué nadie puse eso? Jin tendría que estar puseando o bot ahora mismo. Al menos hasta llegar aquí. Pero bueno. Pedazo peonza, ¿eh? Puto galen. Voy. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo. Aguanta, Aguitelia. Sigo, ¿eh? Vamos. Malditas pompas. Me he comido yo las pompas, tío. Oh. Ja. Gracias. El smile. ¡Uh! Suertudo. Espera, 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 espera. Oh, oh. ¡Qué bueno! Ja, 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 ja. Le silencio, eh. Le silencio justo. Voy, 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 voy. Vamos. Go, go, go. Uy, qué pena. Rip. Qué pena, tío. Qué pena. A ver si sana demasiado. Sí, eso ya era demasiado, sí. Mira, la vida casi llega. ¡Oh, padre! Putada, está ahí. Voy a dejar aquí. No, voy a dejar... Vale, aquí hay un ward. Voy a poner aquí el ping. ¿Ya tienes a Starag? Vale, estoy... Tengo el puño de Jauri. A ver si me pillo el Starag ya en breves. Dios, aún no me han matado. Joder. Madre, tú. 14-0. Creo que voy bien. Creo. No, mi ping. Hija de puta. Puto Galen, tío. Qué asco da este campeón. Por favor. No hay nada más roto que esta mierda. Pero aprovechad vosotros, que yo estoy haciendo aquí el tolai. Aprovechad para romper el bot o ir a... A todo. Vale, tengo TP. Espera, espera. Se lo hacemos. Espera, yo me tiro el TP. Vale, tengo una idea. Voy a baquear. Quedaos aquí. Que os vean a todos. Y cuando yo os diga, meteos en plan a pelear contra ellos. Voy a romper el inibio. Espera, espera, espera. Un momento, un momento. Vale. He tirado el TP aquí, eh, chicos. Vale, que no baquen, que no baquen. Vale, voy. Voy a tirar el inibio y mira cómo corro. Joder, chaval. Tiro el inibio. No, no. Seguida por ello, seguid. Y si se van, romper torres y esas mierdas. Aprovechad. Joder, que lento la rompo, coño. Va, rompo esto ya. Seguid, seguid. Vale, a word. Vale, bien. Buena. Ha salido bien. Vas a romper mid ahora. ¿La vale? Sí. Lo único es bot, que mira cómo está. Joder. No quito nada, eh. Es un puta madre, macho. No, casi. Hostia, 15-0. Creo que está bien, ¿no? Creo. Vale, buena. Ya está, GG. Vamos a romper. Por favor, qué mierda es esta, tío. Qué asco de campeón, en serio. Chicos, os aconsejo que os hagáis main, Garen. GG. Ábranos. GG. Bueno, chicos, ya sabéis. Si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios, que os ha parecido. Y hasta el siguiente.